Lo nuestro ya se murió, lo siento si te dolió No fui yo quien decidió, fuiste tú que lo odió Que pa' descansar lo de nosotros, no me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto, por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco, que me quisiste, te lo agradezco